O la tumba será de los libres, hoy la vilo contra la presión No la tumba será de los libres, hoy la vilo contra la presión Que o la tumba será de los libres Hoy la vilo contra la presión La tumba será de los libres, hoy la vilo contra la presión La tumba será de los libres